Vamos a ponerle uno de los temas románticos para la gente dolida que nos acompaña Para aquellos que apenas terminaron con su amor, con su amiga, con su novia, con su esposa, con su amante Y ya no quieren volver a verla nunca jamás en su vida El tema se llama, se titula, aunque me duele en el alma Aunque ya no quiera, porque te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Toda la bala que nos acompaña Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Desconocidos de ti los dos El famoso pato Para los amigos del Cerezo Allí en San Miguel Sobra del Cirilo Qué bonita letra, escucha Ya llegó Vicky Reyes La señora Elena Galván Toda la banda suena de Puebla Hoy con sonido son candela, sí señor Adelé Sabroso Te tengo que olvidar Dice Ya se pone el botón Ay gorda Te tengo que olvidar, dice Sabroso Somos los que estamos Eres, eres la madre Siempre andamos Toda la zona 224 del Calvario San Vicente, Coyote, Cumbia Mare el famoso Pastore Bambam Plantor Bambada Norma Ver Sandy Tortuga Toda la mixteca poblana Apoyo total sonido son candela ¿Quieres una de lágrimas de amor? ¿A poco sí? Ya se puede ser feliz Te tengo que olvidar Dice No Levanta la gente de Xonanga El Pansón RDC Chamacos locos de volcanes El famoso Tepaches Dice No, chico No, no Dex Melucan, Puebla Chicos, revelación Locos Mx Locos enamorados Toda la banda que nos acompaña Que bonita cumbia Las sonidas, chicos Titanic Meluches locos Chamacos Mr. Robot Locos Mx Sí, señor Vicky Reyes Quiere una rola Una salsita La complacemos Vale, chizo La alegrimita El anciano Llegó la morena Con cenito Sucatela Gracias Te voy a olvidar ¿Qué sabor? Acá sabe el botón Sonido Fantasía Fantasía En la fina Que nos acompañen Gracias Sabroso Todos listos Buenas tardes Te voy a olvidar ¿Cómo dice? Dice Dolumbres Puebla Angelitos Del Olvido Chicos, revelación Socres Chamaco 312 Con el sello De casa Culpa Familiar Vale, canela El titino Podoque Todos los traviesos De la lupita Ángeles del infierno Oye, siempre La revelación De Cholula Gracias Bola del niño Y la cumbia Dice No Una flor, una rosa Un saludo para mí A la más hermosa La pequeña Alexandra Aparte el famoso Brian Todos los janguras Plus Mojarra, choca El famoso Brian La pequeña Alexandra Chamacos Que sabroso Cruzito Vivi Joel Brian Peca Anónimo 17 Arón Y Beto Sabos Banda Cotizada Chicos Revelación Locos M Que San Panchito De Pellacat San Antonio De Las Huertas La Banda De Toluca Ya Se 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 Se